Que tengas felices fiestas, que un próspero año nuevo, feliz navidad. Que tengas felices fiestas, que tengas felices fiestas, que un próspero año nuevo, feliz navidad. Venimos a dar cariño y volván, felices fiestas, feliz navidad. Que tengas felices fiestas, que tengas felices fiestas, que un próspero año nuevo, feliz navidad. Feliz navidad. Feliz navidad. Feliz navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!